Va reventando Cerro, corre el fusilero González, responde nuevamente el rampa, la consiguió el Villero, jugando para Matías Cabrera. Atención que se viene Matías Cabrera, va de la punta al medio, giró Cabrera, Cabrera tocó hacia adentro para Uruguay, Videsz, la prisión entre dos, sigue Tabaré, Balón que rebota, la consigue nuevamente Videsz. Balón que sigue siendo del equipo Luis Celeste, lo manteniendo Tabaré que va contra mano, sigue con el esfrico Videsz, Videsz, apoya, juega atrás para acá, parece que Ramos. Ramos con el pilotazo, Balón que cae en ofensiva, lo empuja Avero, hay Gabi de León, termina ganando la posición Cerro, atención, Balón que va a caer en el área buscando nueve, meter un caño y falta. Ah, no había un codazo arriba de De León, Cerro Avero. Yo no compro tampoco. Acaba corriendo, Alvin presiona Cerro, le quedó a Nandín, dentro del área puede estar, Nandín el fusilero está, la dejó correr, es gol, arrebata el arco, gol. 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 Cerro Emiliano Sosa, apareció por el segundo pan el regalo de Rampo defensivo, que terminó aprovechando Díaz Niki, padrón área, que metió el toque perfecto, ideal, magistral al medio, para que Cerico González, tan goleador de siempre, apareciera como una cortina de humo para que Sosa, para que Sosa la manda a guardar. Y para que el clásico sea todo Luis Celeste, para que el clásico a los 13 minutos sea Villero, para que Emiliano Sosa diga que el Luis Celeste quiere quedarse con el duelo más importante de la historia. Está ganando Cerro, está ganando Cerro en el Prado, hoy Cerro, hoy Cerro pinta esta hora de blanco y celeste el Prado de Montevideo, con la ilusión de llenar, de llenar de gol en la llave. Gana Cerro, 1 a 0, Emiliano Sosa, gol. Bueno, una pelota que cae del sector izquierdo hacia el derecho, es Dylan Andín, el que logra controlar sobre el vértice del área grande, toca el medio para el fusilero González y parecía que el número 9 iba a sacar el remate. Y entendió que arrastraba la marca y si dejaba pasar la pelota, iba a aparecer otra vez el número 19, Emiliano Sosa, que en esta no falló, conectó de pierna derecha, la metió contra el vertical derecho de un Adriano Freitas que se estiró, que intentó llegar lo más lejos posible, pero inalcanzable la pelota. Se mete contra el vertical y Emiliano Sosa, en la segunda que tiene, la manda al fondo de la red Cerro. En 13 minutos, le gana 1 a 0 a Rampla Juniors. Sport, 8.90 más. Mucho más. Está ganando. Sport, 8.90 más.